Estamos muy agradecidos al contador Pablo Retamar, el secretario de Hacienda, nos mandó una nota invitándonos a que aportáramos sugerencias de alguna idea, ¿no? Y estas inquietudes fueron elevadas en una nota, donde le hacemos varias sugerencias sobre cómo tendría que ser la política tributaria. Fundamentalmente, en cuanto a la tasa comercial, algunas inequidades que habíamos visto en distintos rubros, y en cuanto a la tasa inmobiliaria, fundamentalmente una fórmula polinómica que se aplica ya desde gestiones anteriores, donde existe una sobrevaluación debido a que se va actualizando por la unidad de cuenta municipal y simultáneamente por la evaluación inmobiliaria que va llevando adelante la provincia. Código fiscal tributario municipal que tenga en un solo resumen todo lo que hace el quehacer fiscal municipal. En la tasa comercial también se lo dejamos planteado. Por último, lo más complejo es la tasa inmobiliaria. Es un sistema, digamos, informático que hay que cambiar. El contribuyente pagara por la capacidad económica, la evaluación de la propiedad y la zona donde está. No es que se tiene que contemplar, ¿no es cierto?